Y seguimos en la Filuni, nos encontramos en la Feria Universitaria de Universitarios y Universitarias, Feria del Libro, y que es realmente muy potente porque da la posibilidad de un encuentro muy general, muy trascendente, en el marco de cruzarse con gente que por ahí hay encuentros virtuales, pero la presencialidad, y eso hablábamos con nuestra próxima entrevistada, suma un montón para poder profundizar algunas cuestiones que consideramos que son centrales. Tenemos el lujo y el placer de recibir aquí en el set improvisado de Claxo TV en la Filuni a Zairi Karp-Mittastein, directora de publicaciones de la Universidad de Guadalajara. Zairi, gracias por estar aquí en Claxo TV, gracias por hablar con nosotros. No, al contrario, mil gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, en principio teniendo enorme experiencia y aparte teniendo tanto que ver con la Fil Guadalajara, y de la importancia que tiene, no solo a nivel local, sino internacional, cómo estás viviendo la Filuni, teniendo en cuenta que debes tener todos los climas de estos espacios y deben ser muy parecidos a lugares similares a tu casa o de mucha pertenencia. Sí, bueno, lo que es especial de la Filuni es que estamos aquí las editoriales universitarias y académicas. En Fil Guadalajara tienes un mundo gigante de toda la industria, está toda la industria editorial. Pero aquí estamos las editoriales universitarias y académicas y es como nuestro espacio natural. En ese sentido, supongo que es todo un desafío. ¿Cómo ustedes llevan adelante la Fil Guadalajara y qué significa el desafío ese? O sea, ¿cómo? Bueno, digo, las editoriales universitarias somos parte de Fil Guadalajara, ¿no? Una parte importante. Llevamos, de hecho, hacemos reuniones, se llevan a cabo las reuniones más importantes entre editores universitarios y académicos en Fil Guadalajara, porque la Fil Guadalajara es la que tiene más presencia de los editores y, como bien decías, la presencia sí cambia, digamos, no la relación, pero sí enriquece el diálogo definitivamente. En el marco de todo esto, vivimos un proceso de transformación fuerte con respecto a lo que sucede con los materiales de publicación. La lógica de la publicación digital ha modificado varias cosas. Podríamos pensar en algún lado algunas cosas que se simplifican por el acceso, pero, bueno, también algunos cambios en relación a la no materialidad de alguno de esos contenidos. Muchas veces, y lo decíamos antes de entrar en la nota, se ha hablado del fin del papel, del fin del libro en papel. ¿Cómo analizas el fenómeno y en qué momento nos encontramos de ese proceso que no pareciera ser el fin, sino más bien un proceso de varias transformaciones? Sí, digo, yo también estoy convencida de que el papel no se ha terminado. De hecho, nosotros en la Universidad de Guadalajara todos los libros, o intentamos que todos los libros, sino un 90%, se publiquen de manera simultánea en digital y en impreso. Y lo que estamos ya implementando ahora es el modelo de impresión bajo demanda. Y, de hecho, no solamente lo estamos implementando en la Universidad de Guadalajara, sino que en todas las editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Desde EULAC estamos haciendo un llamado, ¿no?, para que, bueno, primero era esta profesionalización, que la gente que estaba acostumbrada solo a publicar en papel, publicara también en digital, porque el alcance, digamos, que tienen las publicaciones digitales es mucho mayor que lo que puedes hacer con el libro impreso. Sin embargo, cuando entra esta modalidad de impresión bajo demanda, pues cambia un poco las cosas, o sea, porque es poder hacer llegar el libro impreso a cualquier lector, digamos, en principio en Iberoamérica, ¿no?, y después al resto del mundo. Porque, finalmente, bueno, en principio y en final, lo que nos importa es la circulación de los contenidos y que estos contenidos lleguen al mayor número de lectores posible. que eso es algo que se oye muy sencillo, pero que no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en la edición universitaria latinoamericana. Más en términos personales, y una pregunta que le veníamos haciendo a cada uno de los que estaban aquí, que pasaron por el set, es cuál es su relación con el libro en papel, digo, y con el libro digital, digo, ¿cómo es esa cotidiana? Bueno, yo tengo mucho más apego al libro en papel que al libro digital. Digamos, por gusto no leo libros digitales, siempre leo libros en papel. En el trabajo, pues, me toca hacer de todo, ¿no? Pero también en la editorial de la Universidad de Guadalajara, el libro para nosotros también es un objeto muy importante, ¿no? Es un objeto preciado, y cuando estás haciendo un libro, cuando estás diseñándolo, obviamente estás pensando, todo tiene que ver, ¿no? El tamaño, los colores, cómo haces la portada, y no solamente el contenido, sino se trata de hacer un contenido interesante, accesible, legible, leíble, ¿no? Pero al mismo tiempo que el lector tenga en sus manos un libro que aprecie, ¿no? Que le guste, que le llame la atención, que desde el instante que ve la portada, quiera agarrarlo, que lea la cuarta de forros, que las guardas lo sorprendan, porque definitivamente los libros académicos no tienen por qué ser feos, o sea, ¿no? Ya pasamos a esa etapa, o yo creo que rompimos esa etapa hace más de 30 años, ¿no? O sea, los libros académicos se han transformado muchísimo. Yo creo que las editoriales universitarias en este momento podemos competir como cualquier otra editorial en el mercado y el objeto libro, pues, no deja de ser importante y la integración de forma y contenido para mí es vital, ¿no? En todo este recorrido, tú dijiste, hablaste recién en relación a esto de las publicaciones académicas y de lo importante, decía, se ha roto con ese círculo de libros, podemos decir pocos cercanos a determinados sectores que no sean la academia, muy encerrados en formas de escribir, en formas de contar que no habrían hacia otros públicos. ¿En qué momento nos encontramos de eso? Entendiendo que, pienso, investigación académica y la importancia de si esa investigación no llega a territorio, no llega a sectores más amplios de la sociedad, difícilmente sea transformadora, ¿no? Exactamente. Nosotros, desde la editorial de la Universidad de Guadalajara, siempre estamos pensando que estamos generando una serie de diálogos paralelos o simultáneos, ¿no? O sea, queda muy claro que hay ciertas publicaciones académicas que sí están más bien dirigidas a otros académicos y no por eso son libros más feos, en lo más mínimo, y tampoco, o sea, no es que tengan una tipografía horrible, no, al contrario, también nos ponemos a pensar en cómo esos libros académicos pueden ser mejores. Y luego también tenemos otros libros de divulgación de la ciencia que tienen otro público al que están dirigidos y que también se trata de generar otro tipo de diálogos con nuestra propia comunidad universitaria, pero también con otras comunidades universitarias y también con el público en general. Además, nosotros, digo, la Universidad de Guadalajara es una institución muy importante en el estado de Jalisco. O sea, la universidad ocupa un lugar muy especial en materia, o sea, científica, en materia de salud, en educación y cultural también, ¿no? La Universidad de Guadalajara es muy grande, tiene espacios en todo el estado de Jalisco, tiene bachilleratos, digamos, casi en todos los municipios y además tiene centros universitarios en diferentes polos de desarrollo. Y la idea es que toda esta cultura circule por todo el estado, todo el conocimiento, los libros, ya sean libros de texto, o libros académicos, o libros de divulgación, o incluso también tenemos un programa de fomento a la lectura que también está dirigido en principio a la comunidad, pero también al público en general. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, lo que tiene que ver también con historia, con identidad local, es algo que nos interesa muchísimo, que también llevamos a cabo y que también es un puente con la población. Entonces, pues especialmente la Universidad de Guadalajara tiene que estar como, pues en muchos niveles, ¿no? Digo, ya lo escuchábamos hace rato, cómo es que durante la pandemia la ciencia cobró una relevancia pues que no tenía, o sea, o que no querían ver, pues, ¿no? O que no era tan visible para el público en general y sin embargo, ahí entramos, o sea, la universidad entró a tener un papel sumamente importante desde los espacios para recibir a la gente para las vacunas o para detectar si estaban enfermos o no, los laboratorios, la vaquinaria que hay en estos laboratorios para ayudar a las investigaciones, pues, de la misma vacuna o de otro tipo de cosas, los hospitales, porque también la Universidad de Guadalajara tiene hospitales, entonces, hospitales, escuela, que sirven para eso. Entonces, pues, en ese sentido la universidad abarca un universo pues, muy grande, creo que está en todas las áreas, o sea, y tiene un impacto social sumamente importante. Zay, hablamos de la escritura, hablamos de las publicaciones, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué cambios ves en la lectura, en las lecturas, en la forma de abordar los textos de diferentes sectores de la sociedad? Porque mucho también se habla si determinadas generaciones leen más, si leen menos, si qué tipo de lectura es más razonable, si hay paciencia para sostener determinadas temporalidades en el acceso a determinados materiales y parece haber una disputa grande por el tiempo de todos nosotros, ¿no? Sí, es. Digo, no soy un especialista en lectura, pero sí, efectivamente, muchos de los maestros nos comentan, a los maestros que son profesores, autores de nosotros, que la retención, digamos, de los alumnos en la lectura, pues en cuanto a tiempo es mucho menor y también en cuanto a la comprensión lectora, a la capacidad de reflexión y a una serie de cosas. Yo creo que el problema, o sea, la pandemia también nos mostró que hay una crisis educativa generalizada, o sea, a todos los niveles, ¿no? Entonces, tú no puedes, a mí me parece como un poco difícil empezar a inculcar curiosidad por el conocimiento cuando los chicos llegan al bachillerato o cuando los chicos llegan a la licenciatura. Creo que tenemos que ir antes, ¿no? O sea, esta cuestión de la curiosidad, de saber es más divertido. Conocer puede llevarte a muchísimos más, no sé, mundos, desarrollos, incluso diversión. O sea, yo creo que conocer es un placer. O sea, saber más sí es un placer. Pero estamos en una sociedad que de alguna manera, o no sé si la sociedad o el sistema educativo ha como desvalorizado eso, ¿no? O sea, se ha metido más a cuestiones de memorización, de otro tipo de cosas, que cuesta trabajo cuando los chicos llegan a la universidad o llegan al bachillerato, pues que de repente, de la nada, sepan reflexionar o que tengan un pensamiento crítico o que se conviertan en ciudadanos responsables, ¿no? Parece más productivista pensar que hay que acumular conocimiento y no disfrutar de ese acceso a, ¿no? Exactamente, exacto. Es una lógica como casi capitalista y neoliberal, ¿no? Claro, claro. De control, definitivamente, ¿no? En relación a eso, y tienes sin duda relación, es qué valor le asignan en todo esto, y entiendo que es mucho por todo lo que has dicho hasta ahora, a el impacto social que generan las publicaciones académicas. Has dicho algo de la educación científica, has dicho algo de público más académico específicamente, pero ¿cómo hacen para evaluar cuando se publica algo, cuando se genera algún material, eso que sucede del otro lado? Bueno, en la universidad es un poco más complejo que en la Universidad de Guadalajara es un poco más complejo que en otras instituciones porque somos una universidad muy grande. Digamos que no tenemos la complejidad que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México que nos acoge hoy en esta feria porque ellos tienen alrededor de 120 unidades de publicaciones. Nosotros tenemos como 20, pero ya tener 20 implica generar un diálogo con todas estas instancias porque nosotros no tenemos facultades, tenemos centros universitarios y cada uno de estos centros universitarios tiene presupuesto para publicar y tiene algunos más, otros menos, desarrollada su área editorial, pero sí tiene un consejo editorial o un comité editorial que evalúa las publicaciones académicas, que las manda a dictaminar doble ciego, etc. Nosotros a veces recibimos las publicaciones de estos centros universitarios ya dictaminados, ya pasados por un consejo editorial y eso nos ayuda a nosotros a determinar qué publicamos y qué no publicamos. Sin embargo, también hay otra serie de libros que solamente nosotros hacemos y que no necesariamente pasan por los centros universitarios. A veces les pedimos ayuda, pero a veces nosotros mismos mandamos a dictaminar, nosotros mismos pedimos esta evaluación para que pasen, digamos, para cumplir con las buenas prácticas de los libros académicos y hacemos, por ejemplo, tenemos una colección maravillosa de divulgación de la ciencia que se llama Gabinete de Curiosidades o tenemos otra colección también muy bonita que habla sobre la argumentación, porque yo creo que parte del asunto que tiene que ver con el pensamiento crítico y la reflexión es la argumentación, o sea, aprender a argumentar. Y hacemos también otro tipo de libros. Entonces tenemos colecciones académicas de punta, por ejemplo, tenemos una colección que se llama Afrontar las crisis, que es de Calas, del centro... Sí, bueno, Calas. Que la Universidad de Guadalajara tiene la presidencia y entonces nosotros trabajamos con cuatro universidades alemanas y cuatro universidades latinoamericanas y entre, pues ahí se reciben las propuestas o se solicitan las propuestas, se evalúan las propuestas, se acompaña el investigador al hacer esos libros y después, ya que los libros están, digamos, autorizados por este consejo, pasan a nosotros, nosotros hacemos la edición, publicamos y compartimos también con las otras editoriales universitarias. Entonces tenemos ese tipo de modelos, que no es sencillo porque no es fácil poner a tantas instituciones de acuerdo y tenemos, como te digo, estos otros modelos. Entonces recibimos libros como de muchos lados y así vamos generando el catálogo. Ahora, el catálogo sí tiene que obedecer a las necesidades de las funciones sustantivas de la universidad. O sea, no llego un día en la mañana y digo, ah, hoy vamos a hacer un libro de esto. O digo, claro que se aceptan siempre sugerencias, pero pues estamos viendo que cumpla con estas necesidades que tiene nuestra institución y otras instituciones de educación superior. ¿Qué importancia, digo, sabemos de la relación con Claxo y hay cercanía en muchas cuestiones, digo, pero qué importancia le asignas a esa relación y qué futuro un poco vislumbras en el marco de esa relación con Claxo? Pues yo creo que es muy importante el trabajo de Claxo, como mencionaba, es un ejemplo a seguir. Creo que no solamente nosotros deberíamos estudiar más a fondo lo que Claxo está haciendo y pensar en alguna colaboración sería magnífico, ¿no? Porque además, pues de alguna manera tenemos esta, ¿cómo diría? Como un Simón Bolívar inoculado adentro de nosotros, ¿no? O sea, tenemos esta, pues sí, este pensamiento bolivariano de una América Latina en diálogo, vinculada, porque además sí tenemos un contexto que no tienen otros territorios y es la lengua. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que podamos pensar en estos proyectos transversales latinoamericanos pues muchísimo, ¿no? De ahí vamos de gane, o sea, definitivamente. por último y agradeciéndote enormemente por la entrevista y por ayudarnos a reflexionar un rato y entonces, ¿qué futuro ves para las publicaciones y para las publicaciones académicas en particular? Mira, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? O sea, creo que hemos avanzado muchísimo, o sea, de alguna manera la pandemia nos obligó a ponernos al día en todo aquello que tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, no solamente a publicar libros digitales, a crear estos repositorios o catálogos de publicaciones de cada una de las propias editoriales también a nivel nacional, ¿no? A crear los catálogos nacionales porque también hay algo ahí muy importante que creo que no todas las editoriales tienen en la conciencia que es que las publicaciones académicas son el patrimonio intelectual de nuestras propias instituciones y juntas hacemos el patrimonio intelectual y, bueno, pues, este, de nuestros países, ¿no? Esos son los... Y si lo hacemos latinoamericano, pues ya estamos hablando de un universo sumamente robusto donde está el pensamiento latinoamericano. Entonces, creo que ahí hay un... O sea, hay mucho trabajo por hacer. Ya ahorita hablábamos pues de otras cosas. O sea, necesitamos seguir lidiando con los evaluadores de la ciencia, de cómo ellos están evaluando la ciencia, cómo nosotros pensamos que deberían evaluar esa ciencia, tener más interacción ahí para incidir en las políticas públicas, tener más interacción para que se valore lo que las instituciones de educación superior estamos publicando. Tenemos también este otro trabajo que hablábamos de cómo hacemos para llegar a más lectores en más lugares, o sea, al público, cómo generar estos otros diálogos. Entonces, hemos caminado mucho, pero yo creo que tenemos todavía un largo camino adelante que, pues, no sé, abre, incluso abrirá otras puertas, ¿no? que ahorita desconocemos. Zairi, muchísimas, pero muchísimas gracias por ayudarnos a pensar unos minutos y reflexionar en dónde nos encontramos. Gracias. No, gracias a ti, muchísimo. Gracias. 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 Gracias.